Por eso quedamos en número 9 Ahora sí voy a presentar a mi próximo invitado Increíble músico, la verdad para nosotros es un honor presentarlo acá Un aplauso al señor Brian del Toro ¡Bienvenido! ¿Qué dice la gente? ¿Están disfrutando? ¿Están disfrutando? Oye, primero, un aplauso a George Harris Gracias por invitarme, gracias Un aplauso por Bonko, ¿dónde está? Oye, me estuve riendo Oye, antes que empezamos, tú estabas hablando del acento neutro Usted, obvio, ¿cuánta gente son de Miami que nacieron acá? ¿Algunos? Porque el acento neutro de Miami se llama Spanglish Y eso es lo que van a oír esta noche Yo me llamo Brian del Toro Y estos son unos temas originales que escribí yo con mis mejores amigos Ojalá que disfrutan, gracias ¡Gracias! 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 it's a dirty little place between Desire Street and Lonely Avenue I was privileged imagine that by the ¡Gracias! She's working at the red light, the red light We're trying to read the red light, the red light The red, the red, the red, the red light The red light district Oye, gracias, thank you Bueno, bueno, me quedé sin palabras Ya, espérate, me subí mi trago Mira, Brian, un aplauso para Brian del Toro Mira, yo sé que las comparaciones son muy malas, pero me sonaste como Bruno Mars Siempre me dan Bruno Mars y Justin Timberlake Pero oye, si me están comparando a eso Claro, yo espero que ganes el billete de Bruno Mars No, no, es que voy a ganar, que va a pasar O sea, tienes más pinta que Bruno porque Bruno es... Soy más alto, soy más alto, eso es algo que la gente no sabe Bruno es un enano, Bruno es así de alto Va y canta y el tipo se mueve y la vaina y tiene billete Mira, vale, tú eres de padres venezolanos Sí, mi mamá es Gocha, es de San Cristóbal y mi papá de Maracay Pero el acento no... No, no, tú sabes lo que pasa, nací acá Él preguntó, ¿quiénes nacieron aquí? Todo el mundo, no tenemos papeles Se oyó un eco Estamos buscando papeles Bueno, si alguien se quiere casar ¿Estás libre, estás libre? Sí, estoy libre, estoy disponible Por ahí veo varias que... Mira, te ofrezco 1500 Porque bajé en Nueva York y me dieron el cupo completo Placer, Bryant, siempre tu casa esta, de verdad Gracias, oye, gracias Un aplauso, Bryant del Toro Tus redes sociales Tus redes sociales Pueden ir a bryantdeltoro.com Estoy en el Twitter, en el Caralibro, estoy en Instagram Ajá, sabor No, en todo Feliz Navidad, te dice Sí, Feliz Navidad, Merry Christmas también Y no, nada, si ponen en Google Bryantdeltoro.com Claro, punto com, ponen en Google, ahí sale Buenísimo Todo, todo, todo Oye, gracias Un placer, siempre bienvenido Qué maravilla Tremendo talento, ¿ah? De verdad me quedé sorprendido No conocía a Bryant Y esto ha sido hoy dos invitados de lujo al show Tremendo Tremendo talento Tremendo talento Tremendo talento Tremendo talento Tremendo talento Tremendo talento S, Iglesias Resens